Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y hoy tengo la suerte de poder entrevistar a David Llamas, de Numismática Llamas, en Valencia. Hola David, muy buenas tardes. Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. No con tanto calor como vosotros, que estáis ahí en España en pleno junio con mucho calor y yo estoy aquí en el altiplano, vamos, con un montón de abrigo porque la verdad es que hace bastante frío. Esa es... Ya te veo lo contrario a mí, aquí estamos con hora de calor, en España y en Valencia está... Sí, yo en Valencia siempre que he estado he pasado calor y eso que nunca he estado en verano, así que... Bueno, pues sí que pega fuerte, sí. Bueno, queríamos hacer una entrevista donde, bueno, pues comentamos un poquito las... bueno, eso, presentamos Numismática Llamas, nos va a contar David un poco la situación del mercado, cómo ve el mercado numismático tanto en general como ahora, esta situación que estamos viviendo así de un mercado un poquito más recalentado, vamos a llamarlo así. Y luego también hay que decir que Numismática Llamas se ha lanzado a las redes sociales, donde, bueno, pues ya tenéis unas páginas en Facebook y en Instagram, que además te veo que, bueno, que tienes mucha actividad publicando varias publicaciones todas las semanas. Sí, la verdad que sí, mira, ahí estamos empezando, arrancando la era digital, ¿no?, para seguir modernizando la empresa y estar visibles para todo el público y que vayan conociendo las novedades y noticias de nuestro Numismática. Bueno, yo os recomiendo seguir a Numismática Llamas, ya no solamente porque publican ahí sus novedades de, pues eso, de las monedas que ponen en venta o de los billetes, sino también, pues porque algunas de estas publicaciones, pues tienen sus vídeos, donde podéis ver con detalle algunas monedas que, pues a lo mejor no son tan fáciles de ver para un coleccionista medio. Y luego, además, también algunas monedas tienen unos comentarios históricos, no muy largos, pero que, bueno, pues sí que son interesantes. Así que, pues eso, antes de nada, yo os recomiendo seguir a Numismática Llamas, os dejo la descripción, en la descripción de este vídeo os dejo sus enlaces, tanto en Instagram como de Facebook. Bueno, entonces, antes de nada, David, vamos a presentarnos un poco, vamos a ver si te conocemos un poco mejor, porque tú llevas con la Numismática relacionado, yo diría, que toda tu vida, ¿no? Toda mi vida, sí, claro, soy tercera generación, empezó mi abuelo, continuó mi padre, y entre los dos me lo enculcaron a mí. O sea, que toda la vida lo llevo, lo llevo en la sangre. ¿Tú desde pequeño la coleccionabas? Yo desde pequeño, a mí, más bien, me hacían coleccionar, regalándome las típicas moneditas de chapa, ¿no?, que diríamos, de, pues eso, de elotecitos, extranjeras, restos de viaje. Para que me fuera, para que me fuera enganchándome, enganchando, perdón, a, pues, a este mundo, ¿no?, a la Numismática, a lo que es mi hobby hoy en día. Luego, ya con el tiempo, ya fue cuando se me despertó más, ya cuando cumplí la mayoría de edad, fue cuando se me despertó más el interés por ellas, y cuando empecé a trabajar también, claro, aprovechando mis circunstancias. O sea, que tú empezaste, digamos, a coleccionar un poquito más en serio, en torno a los 20 años o así, mira, más o menos es cuando empecé yo también. Mira, pues, casualidades, sí, es cuando, pues, uno ya, yo sobre todo, a mí, con respecto a mí, a mí ya es cuando, pues, mi padre ya me dijo de trabajar con él, pues, me iba haciendo ya regalitos, en forma de moneda, y, pues, ya es cuando ya entré en la espiral de trabajar y compaginarlo con ser coleccionista. O sea, ¿y qué monedas esas son las que coleccionas, tú personalmente? Yo ahora personalmente no estoy coleccionando nada. No estoy coleccionando nada por el sentido de, yo he tenido varias colecciones, ¿no?, pero ahora mismo estoy viendo un mercado que yo estaba coleccionando moneda romana, entre las varias colecciones que he hecho durante mi vida, y entonces estoy viendo una tendencia de mercado muy alcista, en la cual yo empecé con las monedas, una calidad muy alta, EBCs, entonces son monedas que son muy complicadas hoy en día de adquirir, se está viendo en el mercado internacional, es una moneda muy internacional, muy demandada, y entonces, al final he optado por venderla y rebajar mis pretensiones de las monedas, y poder disfrutar de ellas. Yo he coleccionado moneda romana, el centenario, monedas, a mí me gusta mucho la moneda de dos escudos, y colecciono ese tipo de monedas, pero claro, con el disparo de precios estoy reorganizándome en mi mente, estructurándome más bien a qué serie, ¿no?, me va a dar por coleccionar. Pues siempre tengo un run, 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 ¿no?, en tener algo entre mis manos, aunque siempre estoy todos los días tocando las monedas, que eso, pues, por lo menos ya me quita ese ansia, ¿no?, de coleccionar, pero me gusta siempre tener una colección. El tema es que aún no he conseguido encontrar la temática que quiero buscar, tal y como están los tiempos ahora mismo, de complicados, ¿no?, a nivel de esta burbuja que hay, que no sé si va bien para quedarse. Bueno, vamos a ir, después hablamos de esta burbuja, pero es que me has dicho unas cuantas cosas que me han llamado mucho la atención. La primera cuestión es que, claro, dices, bueno, es que yo coleccionaba monedas romanas, entiendo que eran denarios, ¿no?, esto lo sé porque, bueno, nos conocemos hace tiempo. Claro, coleccionaba denarios que, a ver, en EBC un denario ya es un denario potente, o sea, cuando hablamos del centenario de la peseta o incluso de moneda del siglo XX, bueno, un EBC se puede conseguir, pero, o sea, no es una cosa así extraordinaria. Pero, claro, ya cuando vamos a moneda romana, un EBC ya son palabras mayores, ¿no?, ya es difícil subir de esa calidad. Claro, dices, bueno, es que es demasiado caro. Entonces, una de dos, o reduzco la calidad o me tengo que meter en otra serie donde puedo mantener esa calidad y es más barata, ¿no? Yo, en mi caso, tengo que decir que, últimamente, lo que más he comprado han sido antoninianos. Bueno, sí, porque son más baratos que los denarios y, bueno, pues son bonitos y en EBC todavía se pueden encontrar a un precio que yo me puedo permitir. Cosa que los denarios ya empiezan a estar en unos precios que para mí es demasiado. Bueno, entonces, bueno, eso es una, yo creo que un consejo bastante bueno, ¿no?, para los coleccionistas. O asumes que tienes que gastar más dinero, o asumes que tienes que rebajar la calidad, o asumes que te tienes que meter en otras series y no hay más. Efectivamente, sí, eso es una de las cosas que yo es lo que opino. Bueno, claro, yo cuando empecé la colección, esto va particularmente de lo que es mi caso, claro, cuando yo empecé, empecé, eran otros precios, eran otros tiempos, y claro, empecé con calidades altas. Claro, rebajar la calidad de las monedas, a mí me estaba, mi colección me chillaba al ojo. Ese desfase, claro, yo al final mi colección, pues, era ya bastante importante. Entonces, claro, al final, meterte en denarios Marco Antonios, Augustos, Julio César, Otones, Viterio, Galvas, bueno, en fin, otros emperadores complicados, ya no hablamos de Claudio ni ETC. Claro, son monedas que son difíciles de conseguir, y más en esos estados de conservación. Entonces, al final, es como que yo me estaba sintiendo frustrado. Frustrado porque es muy complicado adquirirlos. Entonces, yo a mí, al final, a mí mi abuelo y mi padre siempre me han dado un consejo. Es disfrutar de las monedas. No hace falta, hay una obsesión, o veo, ¿no?, una obsesión con la moneda que tenga que ser una calidad extraordinaria. Extraordinaria si no es una chapa. Eso lo escucho mucho. No, para mí no. Para mí, una moneda, una moneda, una calidad media, media alta, se disfruta también perfectamente igual. Yo, claro, al tener una colección ya basada en ese tipo de calidades, cuando empecé a meter calidades más bajas, a mi ojo me chillaba, ¿no?, no era del todo de mi agrado, pero podía soportarlo. Pero, claro, yo también, al ser profesional que vendo, pues también vi la oportunidad de deshacerme de ella pudiendo sacar una rentabilidad mayor. Y me gusta estomatizarlo. Yo saqué como profesional una rentabilidad mayor, pero a mí no me gusta asociar la anonimática con la inversión. Yo siempre colecciono por hobby, nunca por sacar una mayor rentabilidad. Pero para que en estas circunstancias se dio la casualidad de que yo pude sacarle una mayor rentabilidad. Y como soy de cambiar de colecciones, siempre me gusta el mundo romano, pero como soy de cambiar, como cambié en su vida de centenario a los ocho reales, como de los ocho reales me fui a los dos escudos, los dos escudos a la moneda romana. Como soy de cambiar, pues aproveché la circunstancia, pero me gusta siempre separar ese concepto. La inversión, la anonimática. Para mí la anonimática no es una inversión, es un refugio de dinero. Uno lo disfruta con el que va a comer, pero lo disfruta viéndolas, viendo su arte, viendo la historia que se esconde detrás de ellas y no esperando a ver si se revalorizan, si es que consigo venderlas por mayor precio cuando pasen unos años. Eso es lo que yo no consigo, vamos. Pero a mí se me dio el caso ese, que al trabajar en ello y ver que no puedo mantener ese ritmo, pues decidí venderlas y a ver, continuar una temática diferente y aconsejo a quien se meta en el mundo de las monedas saber bien qué tipo de monedas quiere, qué series, qué periodos quiere coleccionar y tener claro bien que eso es complicado. Es un tema espinoso, complicado, el cliente cómo empezar al principio a coleccionar. Unas cuestiones muy interesantes las que comentas, porque la verdad es que estas frustraciones que tú comentas las he visto en muchos coleccionistas. Primero el tema es que llega un momento donde ya no puedes permitirte esas calidades, bien porque hayas subido el mercado o bien porque las monedas que te quedan son caras. Claro, nos podemos, a lo mejor un denario de Marco Aurelio en EBC, pues sí que nos lo podemos permitir. Pero claro, el día que solamente ya nos quedan Claudio, Augusto y Nerón o Tiberio, pues a ver quién es el guapo que se compra los denarios en Ocalígula, ¿no? Pues claro, oye, sí, te lo puedes, pero a lo mejor te cuesta 2.000 pavos cada denario. Pues claro, ya estamos dando palabras mayores, entonces habrá que rebajar la calidad y aceptar que esas son monedas que están a lo mejor en MBC en la colección y oye, también se pueden disfrutar. Y eso es una cosa que, un error que cometen yo creo que muchos, muchos, muchos coleccionistas. Y el otro también es el de intentar siempre sacar dinero a la colección. Cosa que, a ver, lo normal es que no sea así. O sea, lo normal es que si hemos comprado una moneda por, vamos a poner, 100 euros, el día que la queramos vender a lo mejor la vendemos por 80 y ya está. Pero si la hemos disfrutado, pues que ese disfrute vale mucho más de esos 20 euros que estamos perdiendo, ¿no? Porque no es una pérdida, es un disfrute. O sea, si esos 100 euros nos los hubiésemos gastado en ir a un restaurante y comer, pues esos 100 euros ya volaron. Aquí el disfrute... Efectivamente. Eso siempre es una cosa, por la verdad que te interrumpa, es una cosa que siempre hablo con mi padre y es que decimos a los clientes, ¿no? Cuando nos hacen este tipo de preguntas. Esto es como cuando uno se va... Es que además, me he calcado lo que estaba pensando. Cuando uno se va a comer, se puede ir solo con su pareja, con la familia, en fin. Uno a lo mejor se gasta 50, 100 euros. Y son 100 euros que sí, disfrutas un par de horas y 100 euros que has perdido. Lo bueno de la numismática es que tú disfrutas del hobby. O sea, disfrutas, te da placer. No sé, a mí... Yo cuando colecciono se me ponen los pelos de punta. El poner a mirar las monedas, estudiarlas, ver su arte. Es una cosa que no está pagada con dinero. Entonces, por eso me gusta separar siempre la numismática, el coleccionar con la inversión. Uno tiene que coleccionar por pasión. Luego saques más o menos dinero. Se devaloricen las monedas o al revés, o se devalúen. Hay que coleccionar por placer. Eso es lo que yo pienso y lo que muchos clientes me trasladan muchas veces. Que si esto va a subir, que si es mejor invertir aquí. Y yo no lo veo como inversión, no la numismática. Lo veo como un hobby, una pasión. Y las diferencias entre coleccionar moneda antigua y coleccionar moneda española. O sea, español lo hablando como monarquía española, ¿no? De reyes católicos en adelante. ¿Cuál, digamos, qué consejos diferentes das a unos y a otros? Es que eso es una pregunta tanto esrevesada, ¿eh? Claro, al final, coleccionar moneda clásica, antigua, es, tal vez, enfrentarte a un público internacional. A una demanda muy potente con una menor oferta. Bueno, estamos viendo en los últimos tiempos que está saliendo mucha moneda, pero han entrado nuevos clientes y entonces nos enfrentamos a, vamos, a unos precios mucho mayores. Es mucho más complicado encontrar monedas. Si nos centramos, por ejemplo, clientes españoles, pues va a ser mucho más fácil encontrar moneda española que moneda internacional, como puede ser denarios, aureos, estáteras, en fin, la Grecia antigua, Roma, da lo mismo, ¿no? Es mucho más complicado por la demanda que hay, ¿no? Por la demanda que hay sobre ellas al meterse, ya sabes, estar todo el mundo pendiente, que no le gusta la moneda griega, esa belleza, ese arte que tiene, la moneda romana, ese tipo de acuñación que tenían, que es increíble. Frente al tipo de moneda española, que, claro, estando en España, pues es mucho más sencillo encontrarlas. A mí, personalmente, me gustan las dos, ¿eh? O sea, la verdad que, de hecho, es lo que te he comentado. Me gusta tanto la moneda internacional, a ver, la consideramos moneda internacional, vamos a ponerlo entre comillas, porque también la española también es muy internacional, está también habiendo mucha demanda sobre ella. Entonces, yo a cada coleccionista lo que le recomiendo es qué temática le gusta, qué periodo le gusta, ya sea por su belleza, por su historia, por lo que cada uno considere que debe de coleccionar. Y, por ejemplo, ahora me da más ganas de coleccionar moneda española. Sinceramente. Más que, o sea, tú ahora te inclinas más, digamos, a nivel de coleccionista por la moneda española que por la moneda griega o romana. Efectivamente. Yo me inclino más por la moneda española. me está llamando mucho. Además, como estoy bastante activo ahora en las redes, pues estoy viendo mucha gente, ¿no? Y está mucha gente con lo que es la monarquía, los bolvones, los austrias. Y me ha picado un gusanillo. Me ha picado un gusanillo. Piezas chiquitas, así medio real, un real. Como piezas grandes. A mí siempre me va a gustar el módulo de ocho reales y el de dos reales. Son los que más me atraen. Pero es que me empieza a atraer de todo. Los cuatro reales, los realitos, los medios reales, en oro lo mismo. Entonces me estoy inclinando más por la moneda española. Bueno, todas tienen su encanto. Eso está claro. Todos los módulos tienen su encanto. ¿Y qué pasa con la moneda valenciana? Digo, porque Valencia tiene su propia tradición numismática que, digamos, casi es una línea casi independiente y un submundo dentro de la moneda española o dentro de la moneda aragonesa, ¿no? De la corona de Aragón. O sea, Valencia tiene como su propia tradición. ¿Allí en Valencia es muy coleccionada o a lo mejor no tanto como... no se busca tanto la moneda local como en otras partes? Pues la verdad, Adolfo, que en este aspecto la moneda valenciana el AUK ha bajado mucho. Con respecto a años anteriores, ya te hablo de hace 15, 20 años, 30, era más coleccionada. Ahora, yo lo que hablo con mi padre, ¿no? a veces en tono de risa, es que ese coleccionista es como un animal en extinción. O sea, no hay tanto afición, ¿no? por coleccionar la moneda valenciana. O sea, hay coleccionistas, pero no se centran exclusivamente en moneda valenciana. Se pueden centrar, pues igual que en otras secas, no puede coleccionar moneda medieval o moneda de los austrias, acuñadas en Valencia. Pero a la vez, tener otro tipo de secas. O sea, no solo exclusivamente Valencia. De hecho, a mí, aquí en mi numismática y por lo que hablo con demás comerciantes y eso, es una moneda que sí, se demanda, pero no como una temática centrada exclusivamente en Valencia. Pues mira, ahí tenemos también una, digamos, una temática o un tirón para el que quiera hacer una colección amplia y que tampoco quiera dejarse aquí la vida gastando en las monedas, Pues una colección de 18enos, por ejemplo, o de tresetas, ¿no? Pues puede ser una forma también de coleccionar, ¿no? Digamos, es una colección amplia y tampoco parecen muy caras, vaya, si no están tampoco demasiado demandadas. Sí, a mí me parece muy bien que quiera iniciarse a coleccionar moneda valenciana. Son bonitas. Son bonitas, a mí me gustan, entonces, aquí hay varios puntos que se quiera iniciar o al que le guste la moneda valenciana, que a mí me gusta, ojo, a mí con esto no quiero decir que no me guste, esto hablo en la perspectiva que veo de mi perspectiva y mi visión que veo sobre los clientes, sobre el mercado, ¿no? hay mucha diversidad de monedas, son monedas también lo que es en la época de los optios son monedas datadas, hay mucha variedad de ellas, son asequibles, luego tienen un buen estilo, a mí me gusta el arte que tienen, y luego si nos movemos más ya, pues el tipo en vez de 18, no sea, tipos reales, ¿no? Martín, Alfonso, Fernando I, Carlos I, son monedas realmente bellas, con muchas variantes, está muy bien indagar, está muy bien indagar en ese mundillo, lo que pasa es que yo lo veo complementario a otro tipo de monedas, ¿no? o sea, si se mete en el periodo medieval y austrias, pues yo lo veo más complementario, puede iniciarse con eso, pero puede expandir su colección perfectamente hacia, no sé, hacia las macuquinas, tener 18, unos realitos y también tener macuquinas. Claro, no hay que olvidar que el 18 era moneda de un real, ¿no? Entonces, al final, al final también tiene que ver con las otras monedas de plata peninsulares, ¿no? Ah, pues también es interesante eso, de nuevo, no centrarnos en una serie y decir, no, esta es mi serie y tal para toda la vida, a lo mejor luego pues podemos coleccionarla durante un tiempo y bueno, y luego expandirla o contextualizarla con otro tipo de monedas. Bueno, y luego, a ver, has comentado el tema de la burbuja. Estamos todos los, están ahí todas las redes sociales, hay un debate enorme de si esto es una burbuja numismática ahora que luego va a bajar los precios, que si esto es un tema que han subido los precios pero ya no van a bajar, que, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué esta subida de precios? Además que, por un lado, es una subida de precios y por otro lado es una subida de la demanda. O sea, ahora mismo se ven todas las monedas como churros. Yo, para mí, mi opinión, yo la tengo muy clara y por lo que hablo con los profesionales, ¿no? Y demás comerciantes, para mí es un tema que viene producido por un aumento de la demanda. Se han metido clientes, han entrado clientes, ¿no? En España, bueno, de otros países con potencial económico que han hecho elevar mucho, demasiado, diría yo, las piezas. Yo esta burbuja ya la empiezo a ver como que se va a quedar. Se van a mantener los precios. A mí me gustaría que no. Me gustaría que bajara para coleccionista medio, que somos, pues, la inmensa mayoría. Se está yendo esto un poco de madre, con lo cual nos está costando coleccionar, a no ser que se baje la calidad, que es lo que yo siempre apuesto y abogo por ello, el bajar el nivel de la moneda, de la calidad, ¿no? Para así poder seguir disfrutando. Yo pienso eso, que se ha quedado para un tiempo, por la entrada de nuevos clientes de otros países con mucho mayor potencial que los españoles. Y no tiene, no tiene, no le veo yo miras de que esto vaya a bajar y al principio se podía achacar la pandemia, la gente ahorraba, tiene dinero, pero ya después de dos años de pandemia, la tendencia, la línea que veo de mercado, no veo que sea, de hecho, se está viendo, ¿no? Como cuando se publican las subastas, por ejemplo, ¿no? Publican que se ha enviado o que han entrado no sé cuántos países, 60 países han participado en la, o sea, clientes de 60 países, ¿no? Han participado en las colecciones o hablo con gente del mundo o yo mismo que envío afuera de España. Entonces, ahí veo que hay nuevos clientes. Ya no lo estoy viendo. Bueno, ya era que has comentado el tema de las subastas, hay muchos coleccionistas que, bueno, que parece que solamente compran o incluso venden a través de subastas. Parece que la subasta está en auge y que en los últimos años han aparecido más, de hecho, especialmente en España porque España tiene más casas de subastas que Francia o que Italia, ¿no? O sea, que también veo que algunos comerciantes que antes eran de compraventa privada pues ahora han montado su propia casa de subastas aunque sea una casa de subastas pequeñitas o organizan a través de otras plataformas organizan un par de subastas al año, ¿no? Sin embargo, hay otros comerciantes como tú de, no sé si llamar de toda la vida, ¿no? O sea, de tercera generación ya son muchos años, ¿sabéis? Mi mática ya está bastante antes de que yo naciese. Pero, bueno, pues estos comerciantes seguís ahí y además yo veo que vendéis bastante o, bueno, por lo menos la sensación que me da en tu página web. ¿Tú crees que sigue existiendo este hueco y que seguirá existiendo el hueco para la compraventa privada o que se va a ir todo a las subastas y que, digamos, antes o después los comerciantes privados tenderéis a desaparecer? No, pues mira, Adolfo, yo te hago una reflexión que es lo que siempre he comentado con mi padre y en tiempos de mi padre cuando era joven y empezó, ¿no? Subastas, siempre han habido casas de subastas y tiendas numismáticas lo mismo, siempre hemos convivido. Parece eso con las nuevas tecnologías como que solo se habla de subastas en foros, pero no es la realidad del mercado. A nosotros nos vienen gente a comprar a precio fijo, ¿no? Que se podría decir porque también a la gente le gusta, ¿no? También comprar. O sea, ¿por qué te vas a ir a esperar una subasta que se celebre dentro de tres semanas cuando a lo mejor ves en otra web? Siempre hablo de profesionales que tengan una carrera y una reputación intachable, que sean de confianza y honestos. Para mí, esos son valores muy importantes. Si yo, por ejemplo, veo una moneda, yo como coleccionista yo compro subastas a mí mismo, por así decir, y otras numismáticas. ¿Yo por qué esperarme a que llegue una subasta pudiendo a lo mejor encontrar en mi propia tienda o en otras numismáticas siempre profesionales, eso lo matizo mucho? ¿Por qué esperarme para poder comprar? Si total, si la moneda me gusta, me digo a comprar de un lado o de otro. Siempre hay que me den una garantía, una garantía de autenticidad, que es lo que nosotros siempre damos, una garantía vitalicia, trabajar en una buena dirección, una buena atención al cliente, dar facilidades de pago. Son todos esos valores añadidos que hacen que, vamos, que se funcione bien. Nosotros, a lo mejor también tantos años, nos conoce mucha gente y la gente y la gente, pues el ritmo que lo que estabas comentando, el ritmo de que nos compran bastante, yo creo que claro, también después de tantos años, pues tenemos una cantidad de clientes amplia y trabajamos con una metodología y una dirección que creo que es la correcta y apropiada. Y a mí, gente también que me viene a vender, lógicamente, jugamos con unos márgenes muy estrechos, muy estrechos, que yo de hecho cuando negocio, negocio con la persona directamente, la comisión, por así decir, que yo me llevo siempre llegando a un entendimiento con el vendedor, desafortunadamente, que si es coleccionista y si tiene que hacer por motivos económicos, irá siempre a un buen punto y que ambas partes quedemos muy satisfechos. Con respecto al futuro, claro, pues eso es una cosa que no lo sé, ojalá lo supiera, ¿no? Eso lo hablo muchas veces con mi padre, si yo supiera que no lo hubiera sabido tanto, me hubiera guardado yo para mí muchas, muchas monedas de oro. No puedo saber el futuro, nunca puedo decir no a si trabajaría en una casa de subastas, o sea, me montaría en una casa de subastas o no. Yo de momento como estoy, estoy muy bien, muy contento, la gente llega, llega por todos los sitios, sí que es lo que te comentaba, vía Facebook, vía foros, se habla mucho de ellas, mucho de las subastas, de lo que viene y lo que no, pero también los coleccionistas saben que existe la tienda numismáticas y también corre el boca a boca y entonces llegan igualmente. Yo tengo clientes que compran subastas y me compran a mí también, o sea, que en ese aspecto no veo, no veo que haya un cruce de, no, me voy y lo anulo, anulo la tienda numismáticas, no, si una empresa, al final somos empresas, entonces, quien te dé esa confianza, esa seriedad, esa autenticidad de la moneda y siempre que compres a precios de mercado, qué diferencia existe, ¿no?, entre una subasta o una numismática profesional, seria y un rato. Vale, y en cuanto a la, a la compraventa a través de particulares en vez de a través de subastas, creo que los comerciantes particulares o los de compraventa directa tenéis así como una mala fama, ¿no?, de comprar en 10 y vender en 1000 y yo creo que esto es una mala fama de gente especialmente externa al mundillo o que está empezando, ¿no? No sé si tienes ese problema, ¿no?, a la hora de convencer a la gente, vamos, a convencer o de demostrar que tus márgenes son estrechos y que pagas un precio razonable por una colección a los que te vienen o qué tipo de, no sé, de problemas o discusiones tenéis ahí. Yo afortunadamente a mí ese tema me va bastante bien. La compra de colecciones, monedas, billetes, me funciona, me funciona muy bien. Es, una de las reflexiones que has hecho es esa fama infundada, ¿no?, que tenemos. Claro, antiguamente, no sé, claro, yo era muy pequeño, sé que puede haber gente pues deshonrada, que comprara por 10 y vendiera por 1.000, no lo sé cómo funcionaría. Nosotros, nuestro estilo, el estilo que mi abuelo me inculcó, que mi padre me inculcó, es contra más operaciones hagamos, aunque ganemos menos, que hacer más operaciones, pero siempre hay que dar bien con los clientes. Es más, a día de hoy también nos encontramos con que hay mucha información. A mí la gente, cuando viene, clientes, me vienen a vender, si son gente que colecciona, saben obviamente lo que tienen, entonces yo llego siempre a acuerdos, yo de hecho, yo nunca hago oferta, yo siempre llego a acuerdos económicos con el cliente, si son herederos y nos podemos encontrar con dificultades, pues claro, tienes que hacerle ver a la persona lo que tiene, entonces hay que tirar de recursos, mi base de datos, base de datos de remates, y para que vea el cliente, que es neófito en la materia, que vea que lo que yo le estoy ofreciendo va acorde al mercado, con lo cual la gente viene tranquilamente, siempre, la gente siempre es un poco retrotraída, le cuesta, por eso que mencionas, que si vamos a engañar, que si esto no es fiable, y con la cantidad de información que hay todo el mundo al final sabe lo que tiene y lo que te digo, luego nosotros lo demostramos, esto mira cómo se vende, cómo lo vendemos, lo que te pagamos, etc, entonces es un tema que nada, que a nosotros no nos afecta para nada, a lo mejor sí que hay monedas, unas calidades muy importantes, colecciones muy importantes que lógicamente terminan en las casas de subastas, que son los que más potencial tienen para poder sacarla, pero cuando son colecciones calidades medias, medias altas, bonitas, buenas temáticas, nos vienen perfectamente y hacemos compras, de hecho compramos bastante a lo largo del año y pues porque la gente pues confía el boca a boca, voy aquí y pregunto, dar buenos precios, que el cliente quede satisfecho, eso es lo más importante, que se vaya contento de mi despacho cuando sale y eso siempre es lo que busco en hacerlo y creo que lo consigo por eso, por la cantidad de gente que nos llama continuamente y diariamente para vender, en este caso a veces desafortunadamente que tiene que ser de su colección, como si son particulares que son herederos o gente que se encuentra monedas por ahí, quiere venir a venderlas, por lo que veo siempre quedar satisfecho si no tenemos ningún tipo de problema. No existe, yo no veo que exista una rivalidad entre la casa de subastas y nosotros, de hecho creo que nos complementamos muy bien, me parece, es una cosa que las casas de subastas trabajan en un potencial mucho mayor, lógicamente, pero claro, para colegiales medias pues qué mejor que dirigirse para mí a una tienda numismática en el cual el pago es inmediato, eso para mí es una cosa muy importante, no estar esperando a cobrar a los 30 días después de que se celebre y a ver lo que me da, lo que me llevo, lo que no, si yo al fin y al cabo voy a pagar lo mismo, mejor o peor, no lo sé, tampoco es una cosa una ciencia exacta, pero que el cliente siempre se va satisfecho, eso es una de las cosas que a mí siempre me dicen cuando me venden que les gusta el trato personal, el trato de cómo les muestro, cómo se mueven los precios de mercado, cómo están y la gente queda satisfecha. Claro, ahí también has comentado una cuestión importante y es que, claro, dices para colecciones medias o medias altas, a ver, lo que hay que entender es que yo diría el 90% de las monedas en el mercado o más tienen un precio digamos muy estrecho, ¿no? O sea, un denario, eso, vamos a los denarios de Marco Antonio, ¿no? O de, digo, perdón, de Marco Aurelio, pues a lo mejor un denario, dices, este denario, si se vende bien, se venden 200 euros y si se vende mal, se venden 180 y ya está, ¿sabes? Incluso monedas más así, no sé, una onza de Felipe V, no sé qué, pues si se vende bien, se venden 3.500 y si se vende mal, se venden 3.200 y ya está. Claro, esas monedas pues son aptas para venderse a precio fijo, o sea, venderlas a una, puede ser, venderla a precio fijo a un comerciante o a otro coleccionista o a una casa de subastas a precio fijo, digamos. Claro, a lo mejor las otras que son más raras, no sé, si me dices, no, pues es un sestercio de Claudio NBC+, pues eso cuánto puede costar, pues a lo mejor cuesta 30.000 euros o cuesta 60.000, yo qué sé, depende de cómo vaya la subasta, pero la inmensa mayoría, lo que tenemos todos en casa, al final tiene un precio, digamos, muy establecido, entonces, bueno, pues eso, si te pagan ese precio y te lo paga un comerciante así del tirón y te dejas historias, pues a lo mejor es lo más sencillo, ¿no? Claro, yo soy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Normalmente las colecciones en 90%, 80%, son colecciones, pues calidades medias, medias altas, que es lo que disfruta también la gente. Claro, que hablabas de un sestercio, ¿no? De un sestercio de Claudio, una pieza, pues en NBC+, lo vamos a irnos a muy recientemente, a la colección de Cipión, pues claro, piezas muy importantes, de un calibre que claro, deben de entrar, es normal, ¿no? Que deban de entrar en una subasta, encima siendo una moneda tan demandada, tan internacional, que los precios van a subir mucho, no sabes ni hasta dónde van a subir, ¿no? Ni ellos mismos saben, saben este caso Soler y Jack, hasta dónde, pues ya en realidad ha habido remates en estos volúmenes que hemos visto, remates auténticamente de locura, de infarto. Pero lo que nos movemos, por ejemplo, pues hablando de lo que es, pues en mi sector, ¿no? En mi zona de negocio, ocho reales, ¿no? Los ocho reales. Estamos hablando de los ocho reales, pues nos movemos en todos los cien, doscientos, como has comentado, precios muy establecidos ya. Estamos hablando de, pues no sé, un Santiago de Fernando VII, por ejemplo, Augusto Almirante, en una calidad, pues no sé, sin circular. Claro, si ya son raros en una calidad media, pues sin circular, claro, ahí sí que pasan por subasta, porque es totalmente lógico. Pero en calidad de media cualquier pieza, cualquier moneda, ya sea de los Austrias, sea de los Borbones, el centenario, la época del centenario, son cosas que los precios están bastante determinados, bastante constantes, con lo cual, a la hora de yo comprarlos, nos movemos en los márgenes que el cliente se queda, como te he comentado antes, satisfecho con otro tipo de piezas. Claro, si nos vamos, por ejemplo, a un ocho escudo de Luis I, segoviano, pues claro, esa es una pieza muy, muy importante. Entonces, no, pues no, lógicamente, no son piezas que yo vaya a poder gestionar. Para el que no lo conozca, para el que no lo conozca, un ocho escudos de Segovia, de Luis I, 300.000 euros, más o menos, o sea, estamos hablando de ese rango, ¿no? O sea, entonces, claro. Ni lo sabemos. Sí, lo mismo lo pones en una subate y sube a 500.000, yo que sé, ¿no? Pero, efectivamente, un comerciante normalmente no entra en ese tipo de piezas, pero para estas piezas medias, que es, digamos, estos coleccionistas que somos la inmensa mayoría, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Efectivamente, claro, o sea, hay piezas, pues eso, Luis Primero, en este caso, no sabríamos ni lo que podría rematarse, como vimos en Aureo Calico, con las 100 pesetas del gobierno provisional y de Amareo, las 25 pesetas, cómo se dispararon. Hasta Aureo Calico se sorprendió de, que yo me alegro mucho por ellos, se sorprendieron gratamente, ¿no? Viendo ese remate. Lógicamente, no son ese tipo de piezas las que yo toco. Toco las que empiezas, pues bueno, que van enfocadas a la inmensa mayoría de público. Por eso también creo que es una de las claves de que mi empresa funcione bien, mi mismática funcione bien, porque abarcamos lo que es el público en general. A nosotros nos gusta ser generalistas, que todo el mundo pueda acceder. O ya por eso también está a casa de subastas, la gente que quiera acceder a piezas de un mayor rango, de un mayor potencial económico, pero nos gusta a nosotros mantenernos, que también tenemos piezas, como ahora has visto en mi web, o que hemos comentado tú y yo particularmente cuando hemos estado juntos, que también tocamos piezas, para clientes más exquisitos. Pero a mí me gusta más centrarme en la gente de a pie, la gente de a pie, los clientes, coleccionistas de a pie, que les gusta disfrutar, trapar la moneda, no gastarse todo el sueldo y luego llegar a casa y decir, no tengo para comer, espero que ojalá no ocurra, pero que pueda decir, es que disfruto de mi hobby sin tener que gastarme miles de euros. Para mí es muy importante. Y el tema de la web, porque, a ver, también, ¿cómo comprarte, cómo comprarte monedas? Ya más, porque, a ver, yo veo, entro en tu web, veo que has publicado, porque publicas prácticamente todos los días algunas monedas, y veo que monedas que has publicado hace dos horas ya están vendidas. Digo, joder, ¿y yo cómo me entero? Y es más, ¿cómo me entero de las que vas a publicar? No sé si, porque entiendo que tendrás monedas en la tienda, que no, bueno, en la tienda o en tu casa o donde las tengas, que no las hayas publicado todavía en la web. No sé si alguien, a lo mejor, por ejemplo, un coleccionista de reales de A8 o de denarios o tal, que te diga, oye, David, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Tienes alguna moneda más? ¿Se te puede preguntar? ¿Cómo es la forma, ¿cómo es el proceder? Sí, a ver, efectivamente, yo tengo muchos clientes que me preguntan. Claro, tengo más monedas en esto de lo que tengo en la web. No puedo clasificar, fotografiar, subirlas a la web con la rapidez que me gustaría, desafortunadamente, no me da tiempo. Entonces, sí que hay gente que me pregunta qué tengo aparte en esto. Tengo clientes que sé también lo que quieren. Gente que me llama, me pregunta si te sale esto, si te entra aquello, me avisas. Entonces, es una forma de poder el coleccionista entrarme perfectamente y decir si tengo, si puedo conseguirlo, si no, si tengo un stock. eso lo hace bastante gente con nosotros, con mi padre y conmigo. Porque luego, si en la página web, por eso me he metido con lo de las redes sociales, para que la gente vea las novedades que van a ver. Porque la página web, afortunadamente, nos funciona muy bien, nos conoce la gente. Habrá mucha gente que esté refrescando continuamente la web y cuando pongo los productos, pues a lo mejor hay veces que al minuto ya se ha vendido. Entonces, pues intento con las redes dar novedades antes de que se publiquen y se sepa lo que voy a poner, se sepan o clientes por lo que te venía comentando. Clientes que directamente, oye David, cuando te entre esto me avisas, oye David, tienes algo en esto que me puede interesar, tienes esto, lo miro, comento, se lo digo y así es el proceso que llevamos. Claro, eso también es una de las ventajas de ser un cliente digamos más o menos fiel o que compre con cierta frecuencia a los comerciantes de precio fijo, ¿no? Pues que cuando les entra una colección pues eres el primero en verlas, ¿no? Que eso es algo que siempre también se nos olvida. Claro, cuando algo ha aparecido en una casa de subastas pues resulta que te estás pegando con todos los chinos que quieren comprar esa moneda. Últimamente, últimamente los chinos quieren comprar todo, ¿no? Pero claro, si eres un buen cliente de una comerciante pues si este comerciante se hace con una colección de lo que tú coleccionas probablemente te llame y te diga oye, mira, ¿qué me echo con todo esto? Oye, mira a ver si hay monedas que te interese. Eso lo sueleis hacer. Yo no suelo dirigirme al cliente. Yo que como tengo un carácter bastante abierto, soy extrovertido y me gusta mucho el trato personal, los propios clientes ya al final genero una amistad. Tanto los clientes que son más comunes como los que son menos. Genero una amistad y ellos mismos me llaman, ¿no? Porque al final ya no me ven como como me ven como un profesional pero amigo que me pueden llamar perfectamente cuando quieran, escribirme cuando quieran. tienes ello y no hay ningún problema. O sea, no tienes miedo a llamar. No es necesario que yo vaya a ofrecer lo que me entra o no me entra. La gente me llama tranquilamente, no hay ningún problema, no hay miedo. De hecho, no tiene por qué haber ningún tipo de miedo en dirigirse a un profesional. En este caso estamos hablando a mí y preguntarme. No tengo ningún tipo de reparo. Por la noche le contesto cuando puede y si puedo mismo por la noche lo hago y tengo una charla numismática con ellos. Me gusta, me gusta ese trato personal y sí que verá cuando me acuerdo pues sí que a lo mejor clientes con monedas más exclusivas que sé que es una temática que es difícil de encontrarla pues sí que les aviso. Eso sí que hay ciertos casos pero ya ellos mismos ya se encargan los demás se encargan de saber lo que hay y lo que no o están muy pendientes de la web por eso a veces las monedas vuelan bastante rápido se venden con bastante facilidad aparte de que hay una que la numismática afortunadamente que claro que la gente quiere, quiere o sea que eso es muy importante entonces están todo el día visualizando como me pasa a mí pero yo te lo he comentado personalmente te vio de trabajar todo el día con la moneda y eso lo he compartido con más compañeros más aficionados a la numismática que es algo de trabajar y sigo con las monedas por la noche o sea es que al final es un hobby es una pasión bueno ahí coincidimos claro al final es tu trabajo también es el mío empezamos con las distintas y luego también es nuestra afición entonces claro el tiempo tanto de trabajo como de afición casi casi estamos todo el rato con las monedas bueno pues yo creo que hemos dado un buen repaso tanto a bueno pues a forma de proceder de numismática llamas y del resto de comerciantes digamos de precio fijo en general y también la situación actual de mercado el mercado valenciano así que yo creo que esta entrevista ha quedado bastante redonda no sé si quieres añadir algo más David yo para mí lo que quiero añadir es muy importante que es una cosa que estoy viendo últimamente mucho por las redes ahora que estoy en ellas aunque me las llevan pero bueno yo participo activamente el tema de quiero recargar mucho a los nuevos que se metan a los nuevos coleccionistas bueno incluso también a expertos a gente que ya lleva avanzado el comprar a gente profesional honrada es un tema unos debates que estoy viendo últimamente también bastante en foros que es lo más importante la honradez y la honestidad esas son nuestras identidades y es lo que me gustaría que la gente ya sea a mí o a otra empresa otra numismática otra casa de subasta que siempre porque eso va en perjuicio del tema de las falsificaciones la gente que intenta colarnos esas monedas falsas estafar que hacen que mucha gente no quiera seguir coleccionando porque se han llevado esos palos que le duelen entonces invitarles a que una profesional ya sea a mí o a cualquier otra numismática casa de subastas etc que busquen sobre todo eso la profesionalidad una reputación intachable que es fácil indagarlo ahora por el internet las redes el boca a boca y que siga el coleccionismo siga siga para arriba como está como está ocurriendo que para mí es una alegría inmensa inmensa y poder disfrutar obviamente de mi hobby y de mi profesión también sí yo ahí también te doy totalmente la razón a mí me escriben muchísima gente diciéndome oye Adolfo me están ofreciendo esta moneda ¿qué opinas de ella? pues mi opinión es a ver si el comerciante o sea si tú me estás preguntando a mí es que no te fías del comerciante entonces y tampoco eres suficientemente experto como para saber autenticarla por tu cuenta así que si no te fías del comerciante y no eres experto no la compres a cualquier precio o sea cómprala a un comerciante profesional a un comerciante serio y a un comerciante que te dé una factura y ahí tendrás una garantía para toda la vida y eso es muy importante el tema de las facturas y es que es muy importante la autenticidad de la moneda que claro si no sabes si eres neófito bueno acabas de comenzar claro lo que has dicho es muy paradójico el querer comprar a alguien si no te fíes y que te vengan a ti a preguntar si es buena o no es buena directamente a alguien que sea fiable en España siempre está dicho nadie vende los duros a cuatro pesetas o sea si buscas una ganga lo normal es que pueda ser una falsificación dirígete a alguien profesional que aunque pagues más de lo que supuestamente la ganga te costaría pero a ver si luego la ganga te sale mal y es falsa que no es ni la primera ni la última vez que lo he visto que me han venido a mí a preguntarme gente que ha comprado en otros sitios no sé de qué lugares para ver si era original o no y no serlo y al final una ganga convertirse en una pérdida de dinero y eso frustrar y decir ya me da miedo coleccionar dirígete de un primer momento es mi consejo a un profesional siempre que esté dentro de un rango de precios lógico de mercado y no habrá ningún problema con su factura su certificado de autenticidad si así lo requiere el cliente y sin ningún problema que es lo que nosotros hacemos sí y es que además siempre engañan a los mismos como dice eso siempre lo decía Alfonso Romero que siempre engañan a los mismos y es que es verdad si una moneda un profesional te la está vendiendo en 200 euros y es un denario por ejemplo que es fácil de vender ese profesional te la va a comprar a 150 seguro entonces si alguien te la está ofreciendo a 80 es falsa sí o sí o sea porque o es falsa o es tonto y si es tonto porque si no se lo hubiese vendido al profesional y ya está entonces todos sabemos los precios de mercado que hay porque claro es un denario que vale 200 euros que uno lo venda en 80 70 60 no tiene mucho sentido nada más cuando estamos encontrando en plataformas como el ebay las famosas pesetas que están poniendo cantidades que bueno son irrisorias ¿no? los precios que supongo que los habrán visto las pesetas bueno si esto es chatarra ¿no? coleccionable pero bueno no hay los precios que se están se están publicando uno no va a saber informarse de un denario ahora que tú le estás hablando de denarios no va a saber un denario si vale 200 150 cuando ves una ganga lo normal es huir de esa ganga porque puede ser que te lleves una desilusión y sea una falsificación claro es lo más probable bueno pues yo creo que con esto cerramos la entrevista yo antes de nada quería recordar de nuevo que pues os sigáis a Numismática Llamas en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram creo que hay material pues muy interesante vais a poder ver monedas muy chulas algunas explicaciones algunos vídeos también interesantes y y nada pues ahí ahí nos vemos David muy bien Adolfo estamos en contacto claro por supuesto muchas gracias muchas gracias por tener esta conversación amena y muy agradable muy bien pues nada y espero que ayude a los coleccionistas por supuesto que es lo más importante estás invitado al blog numismático cada vez que quieras pasarte un saludo y hasta pronto un placer muchas gracias Adolfo un saludo cuídate que vaya bien ha quedado le hemos cortado ¿no?